No quería probar el muñeco, pues toma Toma tres tazas Y Haza, es que había dos símbolos Porque el Haza también Y el Phil este no sé quién es Y el Voidnaz tampoco Sí, sí, bueno, es claro Ey, me tengo que ir, chavales ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha tocado? Es mentira No te lo ves, Haza Sí, sí Es la mentira He visto 15-1 por ahí por el paso Hay que tener dos logotipos de Dos Caligas Dos Caligas, ahí está Sí Que es el pivo rebotado al puro, ¿no? Sí Que es el pivo rebotado al puro, ¿no? Sí le sale el puto pase en salto le sale a la mano no lo ha perdido ni un segundo el muñeco te pide hace que sale y luego no sale hijo de puta hijo de puta nada siempre lo hace parece que se va a salir al franco y luego no sale no sé si lo hace mucho lo hace mucho te estaba empujando y el tío por delante no te la quedes tú venga va 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 Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está.